Este perro Perro Cuantos camiones por Por pilarte Dios papi se le rompio la pantalla Disculpe disculpe Pero muy muy He hecho cagada Perdona ahi Cuantos camiones por pilar a este man Muchachos Uy esta muy tryhard Me sorprende Vamos por el Buenas Hay alguien ahi En casa Ah estan adentro Uy mano Ese guato con el Mi guata que una lumpia Manu La propia Ta Oiga Esa es la propia Panguana Le gana Le gana Tornado Pobrecito Lo battle stun Y papi Vine por ti Tu que crees Tu que crees Tu que crees manita Ah te saliste Eso me gusta Bueno Vamos a ver si este jugador Tático Estratégico Puede Sacar la win Vamos a ponerle No ghost Sino que le vamos a poner Venancio Alias Venancio Yo creo que es para Ah ya lo pillaron Y el man que Que estaba allá En el techor Que no le disparo Este man Esta rezado Que Asustado Esta asustado Esta nervioso Esta nervioso Compadre Tira su granadita De humo Muy buena Llorela papi Ey Ey No pues Se va a salvar No papi Esa suerte Ya murió Este si se ve Un poquito Más avispado Pero Esta como Mal situado No se Debería agarrar Un cobertura Eso Una casa Ahí hay uno adentro Ahí hay uno adentro Lo escuché Lo escuché Mierda Compadre Pues que en cada casa Hay uno campeando La tiene dura Y en la partida También Eso Buenísima Papá Tienes ese hombre Jefe mesa Tienes uno abajo Este man No lo escuchó Pensé que lo había Escuchado Quedan cinco Ah Tiene escudo Ahí si tiene La cosa dura Puse una Puse una mina Arriba De él Gas aproximándose Marcando nueva Zona segura La tiene bien dura Mano Eso Baja Puedo enfocar A su persona No lo chupa Ahí salió El campero De abajo La tiene dura Salió el campero De abajo Es que Yo pensé Que lo había Escuchado Este audio Si está muy jodido De este juego Hermano Y este compadre La tiene dura Porque va a enfrentarse Con el del escudo Míralo de arriba Le va a dar por detrás Qué dicha Dale Dale Papayita Marita No Llorela papi Llorela Él lo mató Qué está pasando aquí Tienes que dispararle Una papi Tienes que dispararle Tratarlo de matar Te hace uno contra él Tienes que tratarte De matarlo Efe Te hace uno contra él Siga Gigi